Muy buenas tardes, bienvenidos a América Noticias, les saludamos Yossi Galindo. Y Juan Manuel Cao, muy buenas tardes, la administración Obama enfrenta días difíciles, un escándalo con una de las agencias de noticias más importantes del país, se suma a las denuncias de prácticas incorrectas del servicio de rentas. Soledad Cedro se encuentra junto a nosotros con la información y también la reacción de la Casa Blanca. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan Manuel Yossi. Como ustedes dicen, se trata de la agencia AP o Prensa Asociada, que está denunciando escuchas ilegales a periodistas por parte del Departamento de Justicia. Eric Holder, que es la máxima autoridad de ese departamento, no ha respondido al respecto, aunque comenzó a apagar otro fuego que tiene la administración Obama, el del IRS. La administración Obama está bajo la lupa por dos escándalos. El primero es que desde una de las agencias de noticias más grandes del país, AP, denuncian que durante el 2012, el Departamento de Justicia realizó más de 100 escuchas a 20 periodistas de la agencia. De verdad no entendemos de qué se trata esto. Es una intromisión masiva y sin precedentes en una empresa de prensa, decía la vicepresidente de AP. Por su parte, el presidente de la agencia, Gary Pruitt, envió una carta a Eric Holder preguntándole el porqué de las escuchas. Por el momento no hubo respuesta. De lo que sí se ha pronunciado Holder es acerca del escándalo con el IRS, diciendo que investigarán. Varios legisladores están reclamando una respuesta acerca de por qué durante la última campaña presidencial el Servicio de Rentas habría investigado profundamente a miembros de grupos conservadores. Nos enteramos la semana pasada que los abusos del IRS fueron más numerosos de lo que creíamos. Es bueno que ahora hasta mis colegas demócratas estén pidiendo respuestas, decía McConnell. Este tipo de abuso no puede ocurrir, prometía Obama. Desde el Departamento de Justicia acaban de decir hace apenas unos minutos a través de un comunicado escrito que si bien es cierto que hubo escuchas a la agencia AP, todo esto sería parte de una investigación limitada dentro del marco de la ley y por un tema que pondría en juego la seguridad nacional, aunque no han especificado cuál tema es. Por otro lado, el tercer tema que está generando conflicto para la administración Obama es el ataque al consulado en Benghazi. Comenzaron ya las audiencias al respecto y alguna de las pericias realizadas contradicen las primeras explicaciones acerca del ataque que acabó con la vida del embajador en Libia y otros tres americanos. Yo soy Juan Manuel, tienen más.